Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un coche de juguete con motor eléctrico, más fácil de lo que parece, ya veréis. Comenzamos haciendo el chasis con estos palitos de helado o si lo prefieres con un trozo de cartón que recortaríamos con similar forma. Con una pajita de bebida haremos los tubos por donde entrarán los ejes de las ruedas. Estos tapones de plástico serán las ruedas. Les hacemos un agujero en el centro. Los rodeamos con cinta aislante para darles más adherencia. Recortamos lo que sobra. Y con un palo de brocheta les hacemos el eje. Para el eje trasero necesitamos una polea. La podemos hacer con un trozo de silicona de la pistola. Le hacemos un agujero en el centro con un destornillador que previamente habremos calentado y le metemos el eje. En el lugar donde va la polea tendremos que cortar el tubo a ras del chasis. Siguiente paso, montar el sistema eléctrico, compuesto por un motor eléctrico que he comprado por internet por tan solo 2 euros, algo más de 2 dólares, un interruptor y una pila de petaca o como se le llame en cada país. Pegamos la pila dejando un hueco delante para el interruptor. El motor lo pegamos encima, cuidando que su eje esté en línea con la polea. Con un cable enlazamos una de las 2 conexiones de la pila con una de las 2 conexiones del motor. Con el interruptor enlazamos las 2 conexiones que quedan, ayudándonos si es necesario con la silicona. Y lo pegamos al chasis. Podemos reforzar las conexiones con silicona. Para que la gomilla que colocaremos posteriormente no se salga, añadimos una gota de silicona en la punta del eje del motor. Y hacemos un borde en el lado interior de la polea. Colocamos la gomilla y probamos que el sistema funcione. Ya solo nos quedan detalles estéticos, como el alerón delantero, el trasero, unas salidas de escape y un piloto que haremos enrollando una tira de papel y pegándole un trozo de cinta aislante. Los brazos los haremos con el codo de las pajitas. Terminado, vamos a probarlo. Si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.